¿Qué es el viaje de viajador extranjero? ¿Nerviosa? No, de repente mañana estaré nerviosa. Súper emocionado. Es una gracia, lo puedo decir yo. Lo más importante yo considero que es el estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viajar a Italia y formar parte de este primer stage ha sido una de las mejores cosas que me han podido suceder. El llegar a Italia incluso y poder compartir durante los dos meses con una familia que en mi vida he conocido, que te trate como si fueras parte de ella, que te dé toda la confianza, es algo que me mostró que hay gente que puede ayudar a superar a estudiantes que buscan metas y sus objetivos en otros países. Creo que es una experiencia que tanto yo como mis 14 compañeros con los que he viajado nunca van a poder olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 aprovechar la oportunidad que les brindó este programa. Grandes lazos de amistad entre los jóvenes y las familias que los acogieron y una gran experiencia en el campo laboral y educativo son el resultado del primer Overseas Perú Italia 2003, realizado por la Universidad Católica C. de Sapiensi, la Universidad Católica del Sacro Cuore y la importante colaboración de APSI. La Universidad Católica del Sacro Cuore.